Hola, bienvenidos, ¿cómo están todos? Estamos aquí en Bimudi con UCA Medios, con una cápsula más informativa acerca del COVID, de esta pandemia y todo lo que sigue preocupándonos en el momento. Y ahorita el tema que quisiera platicarles es que pues ya empieza a haber gente vacunada en nuestro país, principalmente gente de la tercera edad, y que se están preguntando si generaron suficientes anticuerpos y qué tan protegidos quedaron. En esta duda, lo que tiene la gente, se pregunta es, ¿qué prueba me puedo hacer para saber si respondí, produje anticuerpos suficientes y quedé inmunizado? Entonces, existen las pruebas de anticuerpos, acuérdense que muy al principio de la pandemia salió el tema de las pruebas rápidas de anticuerpos, que no eran las adecuadas para determinar si tenías el virus. Después, yo en una cápsula ya hace unos meses les platiqué que se pueden utilizar los anticuerpos 21 días después, de que salimos positivos para COVID, para ver si generamos suficientes anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Bueno, ahora la gente que no ha estado en contacto con el virus, pero ha sido vacunada, pues tiene la duda de qué prueba se debe de hacer y entonces van y piden en los laboratorios una prueba de anticuerpos. Déjenme decirles que en México existen diferentes plataformas que están aprobadas para realizar anticuerpos y que lo más recomendable es no hacerse una prueba rápida, sino hacerse una prueba que sea por quimio y luminescencia. Sin embargo, dentro de las pruebas de quimio y luminescencia existen algunas marcas que detectan anticuerpos contra la proteína de la nucleocapside del virus. No me quiero poner muy técnica, pero es contra la proteína M, contra una proteína que está en la superficie del virus. Ahora bien, ¿cómo se desarrollaron estas vacunas? ¿Qué es lo que utilizan estas vacunas para que nosotros aprendamos a combatir al virus? Bueno, todas las vacunas que ahorita están aprobadas, que ya salieron de la fase 3, son vacunas que lo que tienen es un fragmento de RNA, ya sea nada más de RNA mensajero o con un adenovirus, de la proteína S o espícula del virus, aquella que ustedes ven que parece como como una corona y que están estas espículas. Esa proteína es la que tiene la llave para unirse al receptor en nuestras células y poderse meter. Bueno, las vacunas están diseñadas con esta proteína y esta proteína que, por ejemplo, el mensajero, nosotros nos inyectan, el RNA entra a nuestras células, genera esta proteína, luego la presenta a nuestro sistema inmune y el sistema inmune desarrolla anticuerpos contra esa proteína. Cuando tenemos contacto con el virus, ya tenemos anticuerpos que dicen, ah, esta proteína no es mía, es de este virus y no lo quiero y lo ataca. Solo es a la proteína S. Entonces, si nosotros vamos a un laboratorio y nos queremos realizar una prueba contra la proteína M, pero quiero saber si quedé inmunizado después de la vacuna, ¿qué creen que va a pasar? Pues va a salir negativo, porque no lo enfrentamos contra esa proteína, lo enfrentamos contra la proteína S. Pero existen algunas plataformas, dos marcas o tres en México, que lo que detectan es anticuerpos contra la espícula, contra la proteína S. Esas sirven para saber si quedamos vacunados. Entonces, si ustedes quieren hacerse una prueba, cuando vayan al laboratorio, pidan que por favor les muestren que están utilizando la plataforma que detecta anticuerpos contra la proteína S y esa va a salir positiva si es que generamos anticuerpos post-vacuna. Recuerden que si nada más van y piden esta prueba, la pueden estar haciendo contra la proteína M y entonces ustedes van a tener un resultado negativo. Ya han venido pacientes diciendo me vacuné y no desarrollé anticuerpos. Pues no, no desarrollaste anticuerpos contra la proteína M, la desarrollaste contra la proteína S, que es además la importante, que es la que tenemos que neutralizar del virus. Entonces, si tienen dudas, recuerden contactarnos en info arroba bimodi punto com o a través de nuestra página web, si tienen preguntas de cuáles son estas marcas que podemos utilizar o estas plataformas para poder estar seguros si estuvimos vacunados, pues los invito a que nos visiten o que nos escriban o que nos llamen. El teléfono es el 442-245-0717. Disculpen ustedes, ya ando yo hasta olvidando mi teléfono. Y cualquier duda que tengan, pues ustedes saben que estamos a sus órdenes. Recuerden, mi nombre es Carla Santana y estamos aquí en Bimodi. Muchas gracias.